3, 2, 1 Hola, soy Germán Sáenz, gerente de ciudadanía corporativa de Samsung. Me tocó trabajar con el CDT-UCE en un proyecto de Fondef en que desarrollamos la mesita, un software, una aplicación que permite a niños con necesidades especiales aprender a leer. La verdad que fue un proyecto maravilloso, donde aprendimos mucho, y me tocó conocer de cerca al CDT y a quienes trabajan ahí, y tengo la mejor impresión, y creo que en este décimo aniversario les deseo todo lo mejor, y ojalá que sigan poniéndole mucho pino al desarrollo de tecnologías para la inclusión, cosa que es tan importante, donde hay tanto que se puede hacer, tanto potencial, y que juntos sigamos descubriendo qué más podemos hacer para incluir a través de la tecnología a muchas más personas. Gracias.